muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno de las vacaciones la primer día que tengo un poquito de cobertura ya para decir venga tengo aquí una buena wifi para enchufarlos el vídeo un vídeo muy rápido porque me tengo que ir a cenar a ver cenar ya hemos cenado pero nos tenemos que ir a gambetear ya sabéis lo que pasa en el verano cuando hay bifes fiestuquis por ahí entonces bueno lo último que publiqué el último vídeo pues teníamos este que decía yo aquí recordáis aguantará y fijaros si ha aguantado pero acá atrás ahora bueno vamos a mitad del canal es lo que hemos probado de momento y rebotaremos o seguiremos bajando en cuatro horas si lo vemos en cuatro horas veremos que bueno pues estamos en una zona muy cercana al 50 por ciento que aquí rebotó aquí rebotó aquí de momento no ha rebotado y lo ha traspasado pero es que estamos en fin de semana pero bueno vemos esta otra caída que hubo aquí luego rebotó y se fue para arriba y bueno que esta zona que aquí fue resistencia pues bueno más o menos está yendo a ese a ese puntito en cuanto a r6 y si lo vemos en una hora evidentemente todavía nos queda un poquito para llegar a la zona del gasto en que me fijo yo en que me suelo fijar bueno pues lo ponemos lo vemos vale y es esto hemos tenido varias cosillas vale bastante interesantes bueno en estos días la verdad que han estado muy muy bien a pesar de estar de vacaciones pues algún trade hace siempre que vas a hacer por qué no por qué no si estamos para eso para tradear como bueno aquí teníamos una pequeña subida veis en el precio y sin embargo aquí el rsi bajaba ligeramente entonces bueno teníamos ahí ese pequeño aviso que nos decía para caemos vale y efectivamente caímos bueno a partir de aquí ya que hemos hecho pues formar un canal vamos a verlo de aquí bastante más claro tenemos ahí ese canal y yo tratamos en la parte de arriba tocamos bajamos y estamos ahora apoyándonos el 50 por ciento del canal la pregunta es cuando vuelva a subir más o menos a la parte superior del canal en el punto que le toque no sabemos exactamente cuál será si ya no hace un segundo bote es que aquí llegó hice un segundo bote ya subió puede que haya llegado a un segundo bote y luego ya suba o yo que sé lo que quiere hacer pero bueno en principio es eso porque luego había otras teorías que ahora la vamos a ver y qué hacemos en función de lo que veamos bueno pues si hace un segundo bote pues bueno por a partir de ahí ya veremos pero lo ideal es que no perdiese este 50 por ciento de este canal pues bueno que ha ido respetando bastante bien vale que sería que venía abajo bueno pues no pasa nada de las entradas que tengamos ya las mejoraremos y punto paciencia y esperar además en estos días que vienen tenemos una semana bastante peligrosa esta semana ya estaremos por aquí haciendo el gambeteo entonces bueno en cuanto a bitcoin teníamos y había varias teorías que estaba viendo por ahí bueno pues que aquí teníamos una zona horizontal y que en realidad estaba haciendo un triángulo que máximos descendentes mínimos en la misma zona entonces que rompería la baja no ha dado ni tiempo a eso es decir ha roto la baja pero formando de momento otra figura completamente distinta a ese triángulo que había tanto forma esto esto es en una hora vale si vamos a cuatro horas bueno pues ya vemos ahí cómo está la cosilla bajo subo bajo toca subo ya veremos a ver si es así o si todavía me arrastro un poquito ahí como una perra abajo una vez que llegue a ese punto importante 50 por ciento del canal vemos como aquí veis por resistencia aquí fue resistencia aquí fue resistencia aquí fue un soporte aquí lo ideal es que fuese un soporte y nos fuéramos por arriba por lo menos ir a tocar otra vez la zona de 23 a partir de ahí para arriba bueno pues dios dirá que toca volver arriba del canal veis que aquí lo hizo es como aquí subió 50% y nos fuimos a la parte superior pues pues bastante probable que podamos hacer eso y luego ya que llegamos a la parte inferior porque porque posiblemente 23 días antes de la decisión de la fe del día 28 ya sabéis tenemos 25 y 26 por un lado con el tema de del calendario de si vamos a subir el tipo de interés que bueno no no parece ser que vaya a cambiar demasiado el panorama lo importante es lo que nos vayan a decir el 28 el día 28 es decir estamos en recesión no estamos en recesión y cómo se lo toman el mercado no porque a nadie le vaya a sorprender estamos en recesión terrible no no sino porque simplemente se aprovecha se se va a especular en esos momentos ya estaban a limpiar a la gente y punto pero entonces hay que tener mucha templaza para aguantar el latigazo e intentar mejorar posiciones si es de recibo y si es posible mejorarlas vale esto en cuanto a bitcoin el resto de las algo después se han estado bastante moviendo bastante bien en estos días tampoco me quiero enrollar la dominancia de bitcoin importante veis como ha ido cayendo todo todo ahora en no ha llegado todavía al punto que habíamos dicho no en 41 y medio no ha llegado ahí a intentar rebotar y ahora vuelve a caer pues posiblemente vuelve a caer a esa zona me estaría bastante bien que siga cayendo de tal forma bueno pues que las algo después le siga dando todavía un pelín de respiro ya os digo hasta ese es de estos días que van a estar el mercado bastante tonto para intentar aprovechar la coyuntura así que estaros muy muy atentos porque bueno pueden darnos a las sorpresas por otra parte el usd muy bien no es el títer cayendo en su dominancia bueno ahora está aguantando aquí una zona de soporte pues una banderita para seguir cayendo a la media de 200 ojalá fuera fuese así ya veremos a ver porque eso significaría pues que bitcoin nos daría ese respiro desde de todas formas no obstante también os digo una cosa es lo que yo pienso simplemente vamos en nos esté otra gráfica vamos a ponernos en diario vale lo que yo creo vale el canal la rose line es que primero esta línea de tendencia roja que tenemos aquí vale que viene desde toque toque aquí casi llegó aquí casi está llegando no sé si la vamos a romper lo ideal sería romperla y la por la zona de 28 y creo que esto es posible vale a partir de mediados de semana mediados de semana que se pueda producir quizás me estoy mojando mucho no pero creo que es probable creo que es probable que se toque y es que el objetivo de este canal y de romper este máximo que decíamos aquí que había que romper esta zona de aquí de momento hemos tocado ese máximo nos hemos retrocedido a no retroceder un poquito muy poquito todavía el objetivo sería ir a por esa zona lo que la tira a reclamar no está este antiguo soporte a tocarlo por lo menos como resistencia ahora vamos a hacer una medición importante vale porque podemos de gente que está un poquito cagada con esta caída entonces bueno que tenemos aquí a nuestro amigo fijo ya sé que yo me gusta mi libro fijo y hasta dónde podemos caer de momento 0 38 0 50 suelen ser bastante normales en un momento de una subida 0 38 estamos está intentando aguantar la 0 50 estaría los 21 600 aproximadamente si no vamos algo del pocket pro media de 200 vale pues ahí lo tendremos en la zona de los 20 900 no sería tampoco una gran caída ni mucho menos vale en el caso de verlo en diario vale nos coincidiría pues esto que alemá 20 zona de 50 toca a nuestra línea nitro zona de golden pocket por otra parte en una hora en la misma medición igual vamos a ver si nos va con alguna media no porque estamos a la de 200 que es la que tenemos que eso es recuperar como está recuperando y a partir de ahí intentar seguir alza vamos a ver porque tenemos un toque dos toques no sé si en esta zona ya romperemos al alza o todavía nos quedará bajar un poquito más e irnos a una sobreventa total para eso ya sabéis lo de siempre me dimos aquí vale lo que ideal es que ahora voy a hacer el toque a la parte de aquí a la parte superior y después lo mejor sigue bajando lo rompe al alza y bueno ya veremos a ver por otra parte si vemos la figura que estamos haciendo aquí también pues podemos formar una medio cuña aquí tacata tacata más bien canal paralelo más va cerrándose un poquito pero bueno tampoco nada de otro mundo vamos a ver si necesita volver a tocar para luego ya subir en fin mucha paciencia hoy es sábado tampoco hay mucho más que rascar sábado sabadete día de alcoins que no sé si se habrán portado bien o mal ha habido un poco de todo esto es algo es contra bitcoin esto es algo es contra el usdt pero vamos que estando bitcoin como está bueno tenemos aquí a pon los axis subiendo 990 se han estado portando bastante bien en estos días igual nuevamente la zona de compras que tenemos marcada ha sido clave y desde el centro de la zona de compras era un 41% lo que digo siempre no cuando llegamos a una zona de este tipo qué pasa cuando entramos en ella sabemos que tenemos una compra arriba una compra del centro otra compra abajo aquí nos hubieran entrado solamente dos compras la tercera compra no se ve no se hace pero bueno con estas dos compras de vuelta un 41% que ha hecho pues yo creo que está bastante bastante bien vale bastante bien así que bueno y dices bueno en qué punto hubiera vendido por si lo tenemos bastante claro lo ha hecho lo ha hecho de libro porque lo tenemos aquí veis este primer apoyo subir antes de romper a la baja pues ahí lo teníamos y justo ahí pan pan está haciendo un doble techo es posible que se nos venga otra vez abajo así que bueno paciencia hay bastantes cosas en el mercado muy muy interesantes yo sigo de vacaciones espero que todos estéis muy bien y como digo siempre invertir con mucha cotela y que la paciencia os acompañe chao chao